Queremos traer a nuestros niños y jóvenes Traerlos una vez por semana Me lo das 40, 45 minutos en un clase de escuela dominical Unos de ustedes quizás si es joven Quizás hasta me lo traen al culto de jóvenes Ok, eso vienen una vez por semana Y eso es que no vienes todas las semanas Y vienes maybe una vez por mes al culto de jóvenes ¿Quieres levantar un profeta de esa manera? ¿Quieres levantar un predicador de esa manera? ¿Quieres levantar un evangelista de esa manera? No, no funciona así No es mi responsabilidad hacer tu hijo o tu hija Un profeta, un ministro, un pastor, un maestro, un adorador Es tu responsabilidad Es tu responsabilidad Si lees de tu orinomio vas a ver que a los padres Le toca hablar a sus hijos de la palabra de Dios Yo estoy aquí para asistirte I'm here to assist you Yo estoy aquí para ayudarte Yo estoy aquí para alumbrar un poquito de luz En este camino Yo soy como tu coach, como tu entrenador Y te estoy diciendo por donde caminar Y como ir y como llegar Pero al fin del día A ti te toca a levantar un profeta en tu casa Y necesitamos más profetas And we need more prophets Madrecita linda A ti te toca a levantar un pastor A ti te toca a levantar un evangelista A ti te toca a levantar un maestro de la palabra de Dios A ti te toca a levantar a alguien Que va a proclamar Que Cristo es el Señor Que Cristo salva Que Cristo sana A ti te toca y te necesito Te necesitamos I need you to do that for me